Días antes de SummerSlam, Tiffany Stratton busca encarar a Bailey Bailey esta noche y busca posiblemente cajear su Money in the Bank. Como todo el mundo sabe, Tiffany Stratton fue la ganadora del Money in the Bank en el pasado pay-per-view. Y el pasado viernes en SmackDown, Bailey Bailey atacó el maletín de Tiffany Stratton, lo destruyó el maletín de Tiffany Stratton. Y Tiffany Stratton no está feliz con Bailey Bailey porque ella le destruyó el maletín. Ahora en este SmackDown, yo sé que Tiffany va buscando de una manera u otra vengarse de Bailey Bailey. Y además WWE anunció en su página de ellos que Bailey Bailey y Machine van a tener un combate tag team. Bailey Bailey y Machine juntas se van a enfrentar a Nia Jax y Tiffany Stratton hoy en SmackDown. Como todo el mundo sabe, y para los que no saben, este SmackDown fue ya pre-grabado el pasado viernes. Debido a que la WWE está en una gira por Japón y básicamente WWE tuvo que grabar este SmackDown el pasado viernes. Hay problemas de horario de Japón y un horario diferente de Estados Unidos y tuvieron que grabar ese SmackDown el viernes pasado. ¿Qué te opinan, damas y caballeros? También en este SmackDown tenemos LA-9, se va a pelear uno contra uno contra Santo Escobar. Y tenemos más combate para este SmackDown. Seguramente Cody Rose va a aparecer este SmackDown. Y va a hablar con el pueblo. Va a decir un par de palabras. Mi nombre es Ello Latino, no olvides de prender tu like, activar la campana. Tiffany Stratton, posiblemente la nueva campeona femenina. ¿Perderá el tronco de Bailey hoy? ¿Perderá el tronco de Bailey hoy? Esa es la pregunta de muchas personas. ¿Perderá el tronquito de Bailey? Comenta, suscríbete. Y deja tu like. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.